La unidad de restitución de tierras ha devuelto cerca de 8.500 hectáreas en el departamento de Antioquia. En los seis años de cumplimiento de la ley de restitución de tierras, 5.000 familias han recuperado 8.500 hectáreas en Antioquia, de las 19.500 despojados por los actores del conflicto armado en este departamento. La directora territorial de la unidad de restitución de tierras, Paula Cadávida Acevedo, confirmó que gracias al desminado humanitario, en los próximos días darán trámite a 530 solicitudes en Cocorná, San Francisco, Abejorral y La Unión, poblaciones afectadas por la confrontación entre la guerrilla y los paramilitares. Recordó la directora de la unidad de tierras, de Paula Cadávida, que en cumplimiento de las sentencias judiciales han sido invertidos 9.300 millones de pesos en proyectos productivos agrícolas, porcícolas, piscicultura y ganadería. Además, el Banco Agrario ha entregado 7.200 millones de pesos para vivienda de las familias reconocidas como víctimas del conflicto armado.